Noticiero Ciudadano Presidente Correa participa del Encuentro Nacional de Voluntarios del colectivo Rafael Contigo Siempre. 490 casas se construyen en el Cantón Rocafuerte dentro del Plan de Reconstrucción. Sopladora y CNT captan el interés de empresarios extranjeros. En lo internacional, Grecia vive la dramática situación de niños refugiados que huyen del conflicto en Oriente Medio. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos al Noticiero Ciudadano de Misión Estelar. Empezamos con la información. Manta fue sede del Encuentro Nacional de Voluntarios del colectivo Rafael Contigo Siempre. Como parte de la agenda a cumplir en Manaví, el presidente de la República estuvo presente en el evento. El colectivo Rafael Contigo Siempre se reunió en Manta, provincia de Manaví, luego de que el Consejo Nacional Electoral recibiera más de un millón doscientas mil firmas para convocar a referéndum que derrogue la disposición transitoria de la enmienda de la Constitución que impide la participación del presidente Rafael Correa en las elecciones de febrero de 2017. ¿Acaso nos olvidamos para qué éramos utilizados los jóvenes? Pasamos de las vergonzosas escenas de violencia, de insultos, de tirar piedras, a imágenes de jóvenes reunidos como hoy, llenos de alegría, movidos por la convicción, inspirados por usted, querido presidente. Pese a la insistencia del colectivo, el presidente Rafael Correa manifestó que no participará en los próximos comicios. Sin embargo, animó a la juventud a confiar en los candidatos del Movimiento País. Y recuerden, antes incluso que la ideología, se los escribí también en agosto, están los principios, los valores, el corazón del ser humano. Sé la responsabilidad que hay sobre mis hombros, y si fuera necesario ahí estaría, pero no lo va a ser. Vamos a triunfar en febrero de 2017. Y me llevaré a mi casa la mejor presea que un ser humano pudo haber recibido. El cariño, la entrega, el sacrificio, la esperanza. Y con alegría, con convicción que nunca, orgullosos de la década ganada, orgullosos de lo que hemos hecho juntos, orgullosos de que Ecuador ya cambió, a prepararnos otra victoria en febrero del 2017, compañeros. El jefe de Estado agradeció a la juventud por trabajar por un Ecuador más justo y equitativo. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. 69 hogares del Cantón Rocafuerte vuelven a sonreír al contar con una nueva casa, después de haber perdido la suya después del terremoto del 16 de abril. Esto ha sido posible gracias a los bonos de reconstrucción otorgados por el Gobierno Nacional, los mismos que comprenden un monto de 10 mil dólares. Gracias al bono de 10 mil dólares otorgado por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo, Midubi, 69 hogares del sector Las Peñas, Cantón Rocafuerte, en la provincia de Manaví, estrenarán nueva casa en los próximos días. El presidente Correa realizó un recorrido por esta zona para constatar que las casas estén en óptimas condiciones. Las nuevas edificaciones cuentan con bases de cemento, columnas de hierro y amplias instalaciones para las familias. Así lo corroboran los beneficiarios. Sí, la estructura en sí, la metálica, se ve que es bastante resistente. Sí, dos cuartos, un baño y cocina, tienes y una salita. De acuerdo con la Secretaría Técnica de Reconstrucción, en toda la zona rural del Cantón Rocafuerte, se construirán en total 490 viviendas que serán para los habitantes de sectores como Las Peñas, Pasadero, El Frutillo, El Milagro, Mejía, entre otros. Especialmente a Dios y al presidente y a los que organizan. ¿Para qué? Que esta vivienda está bonita. Después de haber perdido todo, que los ayuden con un techo especialmente para mis hijas. Es algo que no se espera. Es así como aquellas personas que perdieron sus viviendas en el terremoto del pasado 16 de abril vuelven a levantarse y a sonreír al ver el nuevo hogar que los cobijará. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En Rocafuerte se construye una fábrica de unidades educativas siglo XXI. Esta planta es la primera industria grande en esta zona afectada por el terremoto del pasado 16 de abril. Este proyecto cuenta con una inversión de 30 millones de dólares. En un terreno de 20 mil metros cuadrados se edifica la fábrica de las unidades educativas siglo XXI, ubicada en la vía Rocafuerte-Tosagua. El presidente Rafael Correa visitó la planta que al momento registra un avance del 15%, cuyo funcionamiento estará destinado a entregar material para la construcción de unidades educativas siglo XXI. El edificio es significativo, considerando los aspectos y la afectación que estuvo luego del terremoto. Entonces, la gente, las comunidades están muy contentas porque son ellos quienes están trabajando acá. Son ellos quienes se han beneficiado de esta estabilidad que les permite tener un sustento mensual en sus hogares. Los trabajos de edificación culminarán el 15 de diciembre de este año y la misma entrará en operatividad el 15 de enero de 2017. Como Manaví también siento muy orgulloso de que obras de esta magnitud y de este calado se estén dando, ya que abren la oportunidad de múltiples plazas de trabajo, no solamente para la localidad, sino para las personas en general que vienen de otras provincias a trabajar. Previo a esta visita, el primer mandatario visitó la construcción de la unidad educativa siglo XXI Jaramijó. Hasta finales de 2017 se entregarán aproximadamente 100 de estas unidades. Cada establecimiento tiene capacidad para 1,140 estudiantes por jornada. Cuentan con salón de uso múltiple, laboratorio de física, laboratorio de química, inglés, de computación, biblioteca, baterías sanitarias, área administrativa y áreas de esparcimiento lúdico. Se calcula que cada escuela se construye en 11 semanas, las cuales contarán con una vida útil de 25 años. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterine. La construcción de la nueva plaza comercial de Tarqui avanza. En este sitio serán reubicados los comerciantes que perdieron sus locales en el terremoto del 16 de abril. Más de 1.700 comerciantes minoristas de Manta que perdieron sus locales en el terremoto del pasado 16 de abril serán reubicados en locales sismo resistentes. El proyecto nuevo Tarqui tiene un área de construcción de 4.8 hectáreas y contará con negocios de vestimenta, calzado, alimentos, ferretería, bazar, patio de comidas y zona bancaria. Sí, por eso le estamos agradeciendo al gobierno central por este gran apoyo que le está dando a los comerciantes minoristas. Que usted puede ver, palpar el avance que lleva la obra, que en el tiempo determinado creo que vamos a tener el mejor centro comercial. Y agradeciéndole por esta gran obra, una obra emblemática que es para la ciudad de Manta y a la vez para los comerciantes que nosotros trabajamos en la zona cero y perdimos nuestro puesto de trabajo. Y haber aportado esos 13 millones de dólares para los comerciantes de Manta, para que Manta se levante. Este proyecto permite un nuevo modelo de comercialización que generará reactivación económica y representará un modelo de gestión para más cantones en el ámbito nacional. Tras una ardua agenda en Manaví, el presidente de la República, Rafael Correa, mantuvo un conversatorio con medios de comunicación en donde destacó importantes temas. Veamos. Fábrica de unidades educativas del siglo XXI. Vamos a hacer 200 escuelas y hasta mayo tendremos acabado unas 80 y hasta finales del 2017 las 200. Esa es la revolución ciudadana. Construcción de viviendas inclusivas. Se van a entregar 11 casas para discapacitados en esta área y se van a construir 200 más, 200 viviendas para damnificados del terremoto. Esto es obra de Lenín Moreno. Solo en esto, solo para el terremoto, consiguió 3 millones de dólares. O sea, está más que financiada su estadía en Ginebra. Reubicación de comerciantes de Tarqui. Reubicación de miles, pero miles de comerciantes, casi 2.000. Se le está haciendo un mercado precioso, también con locales prefabricados que, estrictamente hablando, en un momento se pueden desmontar y cambiar de lugar. Pero es tan buena la calidad de la obra que esto ya es un mercado definitivo. Encuentro, Rafael, contigo siempre. Mi decisión era definitiva. Yo no me iba a presentar. Siempre se los dije, ¿no? Pero a pesar de eso recogieron firma. Y me lo dijeron claramente. Presidente, usted tiene su derecho a negarse a competir, pero nosotros tenemos el derecho de recoger la firma. Entonces, recuerden que, un poco haciendo un recuento histórico, yo propuse la reelección. La cuaderno personal nunca me ha interesado, pero uno tiene que estar donde el momento histórico le exige. Sabemos las responsabilidades que tenemos. Fuerzas Armadas. O sea, aparentemente han organizado cuatro comités, el uno para oponerse a las reformas, el otro, incluso uno de guerra psicológica. Y coincidencialmente empiezan a aparecer los videos de supuesto entrenamiento de paramilitares en el Parque Metropolitano de Quito. O sea, paramilitares entrenándose en el Parque de Quito. No sé si se da cuenta de la coincidencia. Entonces, incluso han corrido un pasquín entre Fuerzas Armadas, supuestamente de un manuscrito de una asesora del ministro, diciendo que ellos van a controlar el ascenso de oficiales para mandar a los oficiales a mí. Todo eso es falso. Y eso se llama guerra psicológica. Y coincide con esto. Entonces habrá que investigar, pero esto nos llena de profunda tristeza. O sea, no sabemos si haya delito. Habrá que investigarlo. Habrá que mandarlo a la fiscalía. Pero es claro que al menos hay infracciones graves en el deber de los militares que son obedientes, no deliberantes. Esto no es letra muerta. Esto es fundamento de la democracia. Y es tiempo para un primer corte en esta, la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Pero no se aleje, pues en breve le comentaremos algo más sobre el incentivo Draugach. ¿Usted sabe lo que es esto? Es un mecanismo de devolución de cierto porcentaje de la exportación. Le contaremos y ampliaremos esta información más adelante. El canciller de la República, Guillem Long, representa al país ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este marco, Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua salieron del plenario al tomar la palabra a Michel Temer, dando con esto una muestra de rechazo al golpe parlamentario del que fue víctima, Dilma Rousseff. Durante esta semana, el canciller Guidón Long, en representación de Ecuador, efectuará varias actividades relacionadas con la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El jefe de la diplomacia ecuatoriana hizo un llamado a combatir e impulsar el fin de la crisis mundial en temas de movilidad humana. El mundo registra un incremento dramático de desplazamientos forzosos. Evidenciamos la resistencia de ciertos países, principalmente del norte, a acoger a personas migrantes o en busca de refugio. Expreso mi deseo de que el encuentro que hoy celebramos y los documentos aprobados alimenten estos esfuerzos y conduzcan la voluntad de todos los países hacia la acción colectiva comprometida y solidaria con las personas en situación de movilidad. Muchas gracias. En el marco del evento, como rechazo al golpe de Estado efectuado contra Dilma Rousseff, las delegaciones de Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua abandonaron el debate de la Asamblea General cuando era el turno del presidente de Brasil, Michel Temer, para brindar un discurso. Como parte de la agenda a cumplir, se prevé que el canciller del Ecuador brinde una charla magistral en The New School sobre los logros alcanzados por Ecuador en los últimos años. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Atuneros resaltan beneficios del incentivo Drawback. Hasta el momento, a través de este mecanismo que implica la devolución de un porcentaje del valor total exportado durante el año 2015, se han entregado aproximadamente unos 15.9 millones de dólares. 28 empresas exportadoras del sector atunero ecuatoriano se han beneficiado del incentivo simplificado denominado Drawback. De esta cifra, 20 empresas se encuentran en Manaví, una de las provincias más afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Mónica Maldonado, directora ejecutiva de la Cámara de Industriales y Procesadores Atuneros e IPA, resaltó la iniciativa dispuesta por el régimen desde el pasado 15 de agosto. Nosotros tenemos un mercado muy competitivo con los asiáticos y competir con esos costos realmente ya es un desafío y en el orden del manejo del Drawback, ese 3% va directo al costo producción y no va a otro lado y ese es el manejo que nosotros hemos estado haciendo. Este mecanismo consiste en la devolución de un porcentaje del valor total exportado durante el año 2015. Hasta la fecha se han entregado 15,9 millones de dólares. Ricardo Herrera, presidente del directorio de CEIPA, señaló que este mecanismo brinda la posibilidad de manejar unos mejores flujos de caja. El Drawback nos ha dado a nosotros de alguna manera la posibilidad de manejar unos mejores flujos de caja porque obviamente al bajar nuestras exportaciones esos flujos de caja se han visto un poquito comprometidos y ha sido efectivamente y ha tenido un impacto positivo en las industrias en los flujos que hemos estado manejando. Por su parte, Pablo Patiño, subsecretario de Políticas de Comercio Exterior, aclaró que esta medida se enfocará en reactivar la economía del sector pesquero. Todas las empresas exportadoras de atún y conserva se han visto beneficiadas por el Drawback simplificado. Esto es el 100% de las empresas han sido beneficiadas en mayor o menor escala. La convocatoria para acceder a esta devolución del 5% para el atún y del 3% para los enlatados de pescados se extenderá hasta el 30 de septiembre. Los requisitos para acceder a este beneficio es no adeudar con entidades del Estado, que los recursos de sus exportaciones se hayan repatriado y que promuevan la marca país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Organizaciones sociales respaldan el proceso político liderado por el actual gobierno. A puertas de las elecciones del 2017, varios son los nombres para el binomio presidencial de Alianza País. Sin embargo, líderes y actores políticos ratifican que lo que se debe primar es la defensa de este proceso que ha cambiado al Ecuador. Profundizar y radicalizar los logros de la Revolución Ciudadana es el principal objetivo de Alianza País y de los movimientos que respaldan este proceso político. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, recordó que lo importante es la defensa de los logros alcanzados y ratificó la unidad que existe dentro de Alianza País. Es importante que durante estos últimos meses se han reactivado muchísimo las organizaciones sociales para debatir sobre lo que está en juego realmente frente a las elecciones de febrero del 2017, que es mucho más allá de un simple proceso electoral, de una disputa de un sillón en Carón de Ledo o de un curula en la Asamblea Nacional, está en sí mismo la disputa de los principios y de la transformación que hemos sostenido durante esta década y que queremos seguir planteando con la autocrítica necesaria, con la revisión necesaria de las políticas ejecutadas. La presidenta de la Asamblea además mencionó que la militancia de país respaldará la decisión que se tome este primero de octubre en la Convención de Alianza País. Esta es una época de coaliciones y la unidad que hemos mantenido durante estos 10 años en los diferentes procesos electorales han mostrado una coherencia de principios y una coherencia de tendencia. Todos los partidos y movimientos políticos progresistas del Ecuador se han sumado a fortalecer justamente estos 10 años que en democracia hemos también sostenido el proceso. En este contexto el Frente Social y Político que congrega 14 organizaciones expresaron su compromiso para sostener los cambios que se han dado en este gobierno y respaldar la candidatura de Lenín Moreno. Expresamos nuestra voluntad política de juntar todas las fuerzas para radicalizar y profundizar el proceso de la revolución e impedir que el imperialismo, las transnacionales, los poderes fácticos y la derecha política de nuestro país pongan en riesgo los logros alcanzados, por lo que expresamos nuestro apoyo a la candidatura del compañero Lenín Moreno Garcés para la presidencia de la República. Por su parte la exministra y militante de país, Betty Tola, resaltó la importancia de la defensa de los logros que se han alcanzado en esta década. Para seguir fortaleciendo, para ir haciendo y avanzando en temas que la propia sociedad está planteando que hay que profundizar, temas que tienen que ver por ejemplo con los temas de economía popular y solidaria, recogiendo siempre el planteamiento del presidente a defender lo logrado en todo el campo social. El binomio presidencial y la lista nacional de candidatos a asambleístas de Alianza País se conocerá este primero de octubre en la Convención Nacional. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La Federación Nacional de Karate recibió indumentaria deportiva. El gobierno nacional realizó la entrega ratificando su compromiso con los deportistas ecuatorianos. La delegación de karate ecuatoriana integrada por ocho atletas recibió implementación deportiva previo a la gira que realizarán del 21 de septiembre al 23 de octubre. La gira comprende el Open de Alemania, la Copa Iberoamericana y bases de entrenamiento en Turquía y Portugal. Son implementación netamente técnica en cada uno de lo que necesitan cada uno de nuestros atletas para poder tener su competición porque son implementos netamente para competición como son pecheras, como son protecciones, como son los kimonos para poder tener las diferentes competencias, son proteínas, son vitaminas. El gobierno nacional, a través de la Empresa Pública de Centros de Alto Rendimiento, invirtió más de 6 mil dólares en esta implementación que permitirá a los deportistas tener un gran desempeño. Me agradezco a nosotros contar con los implementos necesarios para nuestra preparación. Agradecemos por el apoyo. Nosotros nos hemos comprometido a lo largo del año entrenando, compitiendo y es muy agradable saber que estamos con el respaldo de una empresa, del Ministerio, del Gobierno. Eso nos motiva y nos incentiva a seguir muy comprometidos con nuestro país, como lo hemos venido haciendo y lo seguiremos. El ministro del Deporte destacó que estos beneficios obedecen al apoyo que se busca dar a los deportistas a través del plan de alto rendimiento. Eso es parte de esos 11.3 millones de dólares que estamos invirtiendo en el plan de alto rendimiento en lo que fue hace pocas semanas de los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos. Hoy estamos recibiendo también a nuestra delegación paralímpica, que es importante todo ese apoyo, todo ese respaldo que estamos brindando a cada uno de nuestros atletas. Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el karate ya formará parte de las disciplinas deportivas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo corte en la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano, pero le contaremos en unos minutos nada más cómo se ha promocionado en Europa la intención del Gobierno Nacional por captar socios para la hidroeléctrica sopladora y para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ampliaremos más adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda, promocionó en Europa la intención del Gobierno Nacional por captar socios para la hidroeléctrica sopladora y para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. En dos foros de inversiones desarrollados en Madrid y París, el ministro coordinador de sectores estratégicos, Rafael Poveda, promocionó la intención del Gobierno Nacional por captar socios para la hidroeléctrica sopladora y para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT. El ministro aseguró que hay empresas europeas interesadas en participar en el proceso de concesión de sopladora y CNT. Respecto a las valoraciones de ambos activos, el funcionario manifestó que en el caso de sopladora el valor referente son los 755 millones de dólares que el gobierno invirtió en la obra, mientras que el valor de CNT se dará a conocer cuando se lance la subasta. El ministro de sectores estratégicos aseguró que los empresarios extranjeros mostraron su interés por el ambiente que existe en Ecuador para invertir. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Grecia enfrenta la dramática situación de recibir y proteger a miles de refugiados menores de edad. Gran parte de ellos viajan solos. Grecia se enfrenta al reto sin precedentes de acoger y proteger a miles de refugiados menores que llegan al país solos. Hay desde recién nacidos hasta adolescentes. Muchos perdieron a sus padres durante la travesía. A otros les envían sus familias para que tengan un futuro mejor lejos de la guerra. En los siete primeros meses del año se han registrado más de 3.400 llegadas. La falta de espacio los mantiene bajo custodia protegida un régimen de reclusión en condiciones nefastas, según el Observatorio de Derechos Humanos. Los campos de refugiados, especialmente los centros de registro de las islas del Egeo, tampoco son sinónimo de seguridad. Las cosas allí eran peligrosas. Los sirios siempre están peleándose, bebiendo, rompiendo vasos, hacían de todo y la policía no decía nada. Como Shahad, Dacha también es afgano y también conoce la violencia cotidiana en los campos. Tiene 15 años. Tras pasar dos meses en Turquía viajó a Grecia. Su objetivo final es llegar a Alemania y trabajar de mecánico. Tardará en olvidar lo ocurrido. Era muy peligroso y difícil seguir las reglas. En el campo no estaba muy asustado, pero es cierto que era muy peligroso. Proporcionar a estos niños oportunidades de integración social y mejorar la efectividad de las redes de apoyo existentes en Grecia es el objetivo del Centro Irida, que acoge a menores de entre 12 y 15 años. La ONU suspendió el martes sus convoyes humanitarios a Siria tras el bombardeo a uno de ellos, en un hecho que causó la muerte de unas 20 personas, todas ellas civiles. Un ataque aéreo contra un convoy humanitario en Siria causó el lunes la muerte de unas 20 personas, todas ellas civiles, informó la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En la región de Alepo, las víctimas descargaban insumos que se iban a distribuir. 18 camiones de los 31 vehículos que hacían parte de la formación resultaron dañados. Un depósito de los organismos humanitarios en Orum al-Kubra también fue alcanzado por el bombardeo, cuya autoría todavía se desconoce. Naciones Unidas decidió suspender sus convoyes hasta realizar una nueva evaluación de la situación en materia de seguridad. Tras el final de la tregua el lunes, volvieron a resonar los bombardeos y los disparos, desde Alepo hasta los alrededores de Damasco. Ello se produce apenas una semana después de un frágil cese de hostilidades en los principales frentes de la guerra. Para Rusia, el alto del fuego se puede reanudar si los grupos rebeldes suspenden sus ofensivas. Este martes se inició la sesión anual número 71 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El titular del organismo, Ban Ki-moon, pidió el fin de los combates en Siria. El titular de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, abrió el martes la sesión anual número 71 de la Asamblea General del organismo, pidiendo el fin de los combates en Siria. Lanzó un llamado a todos aquellos con influencia para alcanzar el cese de la violencia y el inicio de las negociaciones. También criticó a los actores que han pasado por alto, facilitado, financiado o participado en atrocidades perpetradas por todas las partes de Siria contra civiles. El repugnante, salvaje y aparentemente deliberado ataque contra un convoy de asistencia de la Media Luna Roja Siria y las Naciones Unidas es el último ejemplo. La ONU se vio forzada a suspender los convoyes de ayuda como resultado de este atropello. Unos 20 civiles y un miembro del personal de la Media Luna Roja Siria murieron en el ataque, mientras descargaban camiones de ayuda humanitaria. Moscú y el ejército sirio negaron ser los autores de la ofensiva, ocurrida tras el fin de una frágil tregua. Y volviendo al acontecer nacional, la policía, con el afán de precautelar la vida de las especies silvestres y de la flora, por medio de su unidad de protección del medio ambiente, agudiza su trabajo. Es por ello que se logró rescatar a una especie en peligro. Este animalito fue rescatado por miembros de la Unidad de Protección del Medio Ambiente, quienes al recibir la alerta de la Policía Nacional de la Subzona Azuay, se trasladaron a la parroquia de Gima para auxiliar al venado de cola blanca, que fue perseguido por canes que lo habían mordido en las extremidades inferiores y la parte superior del cuello. Afortunadamente, las heridas no fueron graves y el animal fue puesto a buen recaudo. Llegando al lugar y verificando que el animal había sido agredido por los canes del sector y dándole los primeros auxilios a este espécime y posterior trasladarlo hasta la ciudad de Cuenca, hasta el zoológico Amaro. En este mismo operativo, la policía encontró irregularidades en cuanto a la comercialización de productos forestales. Por un lado, se procedió a la retención de 5,10 metros cúbicos de madera terminada, dando como resultado 400 tablas de especies de dondel y coco, que no pudieron ser justificadas por su propietario. No poseían los permisos para su comercialización ni documento que respalde su legal procedencia, por lo que se procedió a la retención y poner a la orden de la autoridad competente, en este caso el Ministerio del Ambiente. Por ello, es preciso mencionar que la tenencia de animales silvestres es ilegal y está penada con privación de libertad, lo cual está estipulado en el nuevo Código Orgánico Integral Penal. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Qué buena noticia. Definitivamente salvar a un animal que es parte de una especie en peligro es un gran cambio, por más pequeño que parezca. Con esto, finalizamos la información de este día en su informativo, en su noticiero nacional emisión estelar de este día 20 de septiembre. Nos vemos el día de mañana en una nueva cita a las 19 horas. Un fuerte abrazo y una gran noche para todos. Gracias. Gracias.